Los descensos experimentados por Amadeus en las últimas sesiones corresponden a una mera toma de beneficios tras las subidas vistas el pasado mes de octubre. El valor parece que se toma un respiro y quiere dar forma a un throwback a la resistencia superada de los 26,50 euros. Por estos niveles lo más normal es que volvamos a ver la entrada de las compras, lo que deberíamos aprovechar para volver a posicionarnos en la compañía. Esperaremos por lo tanto a la aparición de una señal de fortaleza acompañada de volumen, lo que nos haría pensar en la continuación de las alzas. Deberemos recordar que el título se encuentra en subida libre, la mejor situación técnica posible. Esto hace que vigilemos muy de cerca la evolución de la compañía y que nos posicionemos en el valor en cuanto que veamos la vuelta de las compras tras la corrección del corto plazo. Gracias por ver el video.